Que ya mero completamos el año desde que falleció Dios la tenga en paz Vamos a seguir con la música para todos ustedes Queremos enviar un saludo para todo el mundo hispano Que nos miran desde Chicago hasta Coahuila hasta Poli Un saludo para todos los de Monterrey, Nuevo León Todas partes de México, ¿verdad? Es que tengo parientes ahí Eso, se noten los codos A ver Dicen que levantan el dinero con el codo Seguro que sí Amigos, otro grupo del 1996 Indiscutiblemente son Los Agues, ¿verdad? Y los vemos aquí, muchachos, el 6 de febrero Para los awards You got it, awards You got it, Johnny Así es que, mis amigos La siguiente selección de Los Agues se llama Amarte a ti Take it away, I guess you got it Siento mi rada Que se clavó como una espada en mi corazón Como fuego lento que arde en mi piel Y no me supe defender Vivir por mí es lo que yo más quiero Yo no sé qué voy a hacer Con esto que yo siento Sería tan feliz Si te fijaras en mí ¡Woo! ¡Woo! Fue tu mirada Que se clavó como una espada en mi corazón Como fuego lento que arde en mi piel Y no me supe defender Amiga mía Tú eres mi dulce tentación Mi fantasía ¡Vale Olivia! Porque pensé ya nunca más ¡Woo! Volver a amar Ahí en las redes de tu amor Amarte a ti Sentir tu piel Tus caricias Y tus besos Amarte a ti Vivir por ti Es lo que yo más quiero Yo no sé Qué voy a hacer Con esto que yo siento Sería tan feliz Si te fijaras en mí ¡Qué tremenda selección!